Horas antes, la embajada estadounidense en Afganistán alertó a sus ciudadanos que evitaran acercarse a las puertas del aeropuerto de Kabul. A los que ya estaban ahí, se les pidió que abandonaran la zona de inmediato. Y es que hoy jefes militares advirtieron al presidente Biden que otro atentado terrorista contra estadounidenses en Kabul es muy probable. El riesgo aumenta a medida que nos acercamos al martes, cuando se pactó la retirada definitiva de Afganistán, 31 de agosto. Y siguen las evacuaciones. En las últimas 12 horas, aproximadamente 4.200 personas fueron sacadas del país, ya controlado por los talibanes. Entre ellos, al menos 300 estadounidenses pudieron abordar los aviones, en medio de esfuerzos para ubicar a la mayor cantidad de ciudadanos de Estados Unidos que quieren salir. Desde que iniciaron las evacuaciones, más de 5.100 ciudadanos han conseguido escapar de Kabul. Gracias. 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 Gracias.